¿Cómo están butaqueros? Siendo la una de la mañana me veo en la obligación de hacer este vídeo porque la noticia que ha salido en la noche es indudablemente tengo que hacer el vídeo ahora porque hoy día en la mañana voy a estar ocupado con mi hijo y me va a ganar el tiempo y tal vez no lo haga como debería hacerlo y con la tranquilidad de ahora de la madrugada te da con las lechuzas, los perros que comienzan a ladrar de los vecinos y todo eso bueno también tengo mi perro Beethoven que así se llama que también se une al core espero que esta vez no se una y haga una pausa mientras estoy grabando esta noticia súper súper importante y todo se ha vuelto una locura hay dos noticias en la cual te voy a hablar en este vídeo una es de Jason Killer que ya no va a estar supuestamente en Guardia Media ya no va a ser el CEO y la otra noticia es que a raíz de la información que salió donde Discovery y TNT Guardia Media estarían fusionándose ha salido otro rumor de que Amazon podría comprar a Metro Gold de Mayer wow son dos noticias en la cual voy a desarrollarla y les voy a explicar con detenimiento que es lo que está pasando porque en el mismo día de lunes en la mañana nos enteramos sobre la fusión y ya pasada al mediodía sale la noticia sobre estas dos que les acabo de decir pero antes de ir con el desarrollo de la nota no se olviden de visitar mi página web o la página web de Butaca12 www.butaca12.pe todos los días se actualiza la información ya lo saben yo estoy hablando sobre una o dos notas pero alrededor de este mundo hay muchas más notas sobre series películas producciones de Netflix Disney Amazon HBO Max sobre el cine sobre datos sobre los gamers toda esa información está en la página web de Butaca12.pe Bueno ah y no te olvides también he activado la cuenta de Instagram de Butaca12 y que también lo voy a dejar en la descripción del video para que se puedan seguirme no lo he reactivado he retomado otra vez la cuenta porque la había dejado y ahora sí prometo prometo tenerla activa y así poco hacerle un feedback con ustedes ¿no? Bueno ahora sí vamos primero con JSON killer 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 disculpen mi ingresa ese me va al trato trato pero bueno ya vamos resulta de que el lunes por la mañana sale la información de que WarnerMedia que es propiedad de TNT hacen sale la noticia de que se va a fusionar con Discovery ¿no? por 43 mil millones de dólares y esto ha sido pues la noticia del día si no es del día si no es del día si no es del mes es increíble ¿no? esto porque van a sacar otra nueva plataforma que va a entrar al mercado y a competir con los demás esto la idea al parecer es para reforzar la marca de Discovery para que pueda competir con Disney con Netflix y etc. Bueno en esa nota salía de que Jason Killer o Killer si iba a mantener en WarnerMedia ¿no? y que quien sabe cómo iba a ser el manejo de los nuevos cargos de esta nueva fusión pero bueno si iba a mantener sin embargo en la tarde sale la noticia de que Jason Killer Killer ha contratado un estudio legal para que vea su salida de WarnerMedia según el New York Times es la información que ha sacado y ha rebotado varios medios especializados del mundo del stream donde ha mandado también memorándum a su gente respondiendo el trabajo que estén concentrados pero al parecer esto es el inicio del proceso de WarnerMedia debido a que también está el rumor de quien ocuparía su puesto sería el ejecutivo de Discovery llamado David Zaflap Zaflap así está bien pronunciado con Z entonces esto sí que me parece que es algo un poco un golpe porque ya se va a lanzar lo que es HBO Max entonces la cabeza del CEO está ocupada en otras cosas me supongo que ya habrá dejado algo así las directivas los directivos regionales etc pero de todos modos no esto le asienta muy bien a lo que es la marca y bueno lamentablemente estas son las movidas que a raíz de la fusión y parece que él no sabía de esto o tal vez no estaba de acuerdo y esto ha provocado que él inicie con su salida de WarnerMedia o tal vez también sabiendo de que una de las condiciones de la fusión sería de que el ejecutivo de Discovery David tome o asuma la función de CEO en WarnerMedia entonces bueno ustedes ya verán cómo son los juegos en las negociaciones dame que te doy te pago tanto entra mi ejecutivo entonces a raíz de todo esto Jason Killer ya al parecer está viendo su salida de WarnerMedia esa es la primera noticia la segunda noticia es que a raíz de toda esta información sobre la fusión por 43 millones de dólares Amazon ha salido ahora la noticia de que Amazon estaría a punto o con digamos las iniciativas de comprar Metro Golden Major el cual está a la venta desde el año pasado porque hace unos meses salió la información de que Netflix estaba buscando comprar un estudio de Hollywood y en la lista estaba Metro Golden Major sin embargo ahora a raíz de esta noticia de la fusión de TNT de WarnerMedia con Discovery ha salido de que Amazon estaría por comprar Metro Golden Major han hecho las consultas a las dos empresas las cuales han mantenido reservas al respecto el precio supuestamente estaría por debajo de los 10 mil millones de dólares que Metro Golden Major está ofreciendo es el rumor que Metro Golden Major quiere venderse o lo quieren vender a Metro Golden Major por 10 mil millones de dólares sin embargo al parecer Amazon está a propuesto que sea menos no hay una cifra determinada pero ese es el rumor que hay y que han rebotado varios medios especializados del stream ahora que tiene Metro Golden Major en su biblioteca pues lo tengo que leer porque es un montón bueno en la biblioteca de Metro Golden Major podemos ver más de 5200 títulos 17 mil horas de televisión 177 premios Oscar 12 ganadores de mejor película la franquicia de James Bond que ha recaudado más de 7 mil millones de dólares las películas de Rocky y Creep que juntos han ganado más de mil millones de dólares también está la red de televisión de pago Epix la cual Metro Golden Major asumió la propiedad total en el 2017 comprando la participación de Paramount y Leon Gats ¿saben cuántos suscriptores tiene Amazon? cerca de 200 millones de suscriptores ahora esto hay que diferenciarlo un poquito porque una cosa es el Prime Video y la otra cosa es Amazon Compras entonces más o menos que por ahí hay una confusión no se sabe muy bien pero lo que sí se está determinando de que de los 150 millones que tenía Amazon el año pasado ha crecido bastante entonces digamos que está cerca de los 200 millones y es el stream, el segundo stream más grande por debajo de Netflix es increíble que Amazon sin hacer mucha bulla está creciendo de verdad sin hacer mucho bulla está creciendo y bueno ¿cómo lo dejarían a Netflix? ¡Wow! vamos a ver gente ¿cuál serían sus comentarios al respecto ante toda esta movida? yo diría que antes que Disney si alguna vez piensa alcanzar a Netflix diría que Amazon está más predispuesta o tiene todas las herramientas para alcanzar a Netflix antes que Disney Plus y en todo caso sería que Disney alcance primero a Amazon y después a Netflix todo es una movida increíble ustedes que piensan al respecto Amazon podrá alcanzar a Netflix piensan si se logra fusionar les gusta la idea de que se fusione Amazon con Metro Gold bueno no se fusiona sino de que Amazon compre a Metro Gold de Meyer ¿están de acuerdo? ustedes tienen Amazon si Amazon compra a Metro Gold de Meyer sería una razón para que se suscriban a Amazon ojo que el costo de Amazon Prime Video aquí en Perú es de 17 soles estamos hablando de unos 3, cerca de 4 dólares más menos es que el dólar varía entonces pero acá son precios fijos 17 soles entonces díganme ustedes ¿qué opinan? ¿qué opinan al respecto? o tal vez entre Netflix de golpe y se lo llegue a Metro Gold de Meyer no creo, creo que no porque estos rumores ya cuando van saliendo es porque piedras traen cuando el río suena es porque piedras traen así es el dicho entonces sería un golazo para Amazon tener a Metro Gold de Meyer y bueno Netflix se quedaría con Long Ads nada más ¿no? y que lo compre de una vez antes que venga otro stream y se lo lleve para que ya pueda tener aparte de sus de haber invertido para este año 17 mil millones de dólares en producciones también tener el respaldo de bibliotecas y futuras producciones de la productora de Hollywood aunque tal vez Netflix esté diciendo que no necesita de un estudio porque ellos mismos están invirtiendo y comprando producciones de varias partes del mundo de productoras independientes de productoras de Hollywood que se yo pero bueno la cosa es que está bien interesante la situación de los stream la primera noticia que me sorprendió es que Jason Killer no está contento eso yo puedo percibir no está contento con la fusión entre media entre Warner Media y Discovery y por eso es su salida que ya está gestionando como dice el New York Times y ha rebotado a los otros medios internacionales de que ha contratado un estudio legal para que vean su salida y quien estaría tomando su puesto sería el ejecutivo de Discovery David Falap así es así es bueno entonces esta es la noticia para que ustedes estén al tanto de estas movidas y bueno no se olviden de visitar la página web de visitar en mi cuenta de Instagram de estar pendiente de las noticias que voy sacando aquí si te gustó este video suscríbete al canal activa la campanita compártelo con tus amigos ya sabes que tienes que visitar la página web que siempre va a estar actualizada y también va a salir una nota es yo casi digo mañana no hoy sobre los estrenos de Disney para el mes de junio que son un montón hay varias sorpresas y va a estar publicada en la página web estén al tanto que de sus actualizaciones si bueno ya siendo la 1 y 23 de la mañana del martes con mi hijo dormido ahora sí me despido para editar este video hasta la próxima butaqueros